Con un total de 154 proyectos de 148 instituciones educativas del país, tuvo lugar en la UCR la edición número 30 de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Costa Rica. En esta actividad participaron 108 estudiantes de primaria y 173 de secundaria de las 27 direcciones regionales educativas del país. Durante 30 años, la UCR ha buscado con esta feria dar a nuestros jóvenes un espacio para la creatividad y el conocimiento. Vamos a ver, porque yo creo que un poco más allá que los proyectos propiamente dichos, creo que lo que nosotros estamos haciendo con estos jóvenes, con estos niños, es incentivar el pensamiento crítico y que posiblemente esa es una de las contribuciones más importantes que nosotros podemos hacer a una sociedad moderna que necesita justamente que las personas que pertenecen a esta sociedad no simplemente escuchen y sigan órdenes. Necesitamos que estos niños y que estos jóvenes sueñen, tengan ilusiones y no sean simplemente espectadores de la ciencia, también sean parte de la ciencia. Este año, los temas predominantes estuvieron relacionados con aplicaciones robóticas, dispositivos eléctricos, innovaciones en producción agrícola, usos del agua, procedimientos en torno al ADN y especies animales. También se expusieron proyectos sobre acuaponía, la prevención o tratamiento de enfermedades, el control biológico de plagas, la protección de la biodiversidad, la producción de energías limpias y soluciones a las necesidades de personas con discapacidad. Fueron premiados 47 proyectos, de los cuales 6 en particular obtuvieron además la oportunidad de participar en el mes de diciembre en la competencia de la empresa Intel ISEF Challenge Costa Rica, en la cual proyectos de varias ferias científicas nacionales buscarán un lugar para tomar parte en la Feria Mundial de Ingeniería de dicha empresa en la ciudad de Los Ángeles, California, en el mes de mayo del 2017.